Momento de saludar al señor Roberto Castillo, director de asistencia al contribuyente y de créditos fiscales. Vamos a hablar justamente acerca de la recaudación tributaria al mes de noviembre. Señor Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días, Edgar, y a toda la audiencia. Y presto para compartir con ustedes un poquitito sobre los resultados de la recaudación tributaria. Es importante destacar justamente estos datos que nos permiten de cierta manera interpretar también cómo estamos hoy día en materia de recaudación. ¿Esto tiene un impacto o no en la recaudación, en lo que hace a la recuperación económica? ¿Nos permite medir también cómo estamos? ¿Y cuáles son los datos que se tienen? Bueno, Edgar, antes que nada, ¿verdad? Siempre es importante aclarar, ¿verdad? Cuando hablamos de la recaudación fiscal, se tienen en cuenta dos fuentes de ingresos, ¿verdad? Una fuente de ingresos, que son los impuestos grabados o cobrados por las operaciones internacionales, importaciones y exportaciones, que realiza la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Y, por otro lado, los impuestos provenientes de las operaciones internas, ¿verdad? El tributo que gestiona y recauda la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, lo que vamos a conversar ahora es, en forma específica, lo referente a las recaudaciones que viene realizando la Subsecretaría de Estado de Tributación, que corresponde a los impuestos internos. En este sentido, es muy importante hablar de lo que fue el mes de noviembre. El mes de noviembre tuvimos un... Si comparamos el mes de noviembre del 2020 con el mes de noviembre del año 2019, tenemos una recaudación positiva, y hablamos de una recaudación efectiva, del 17.7%, por encima de lo que fue el año 2019. Aquí también es importante resaltar lo siguiente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la recaudación tributaria de la Subsecretaría, manejamos dos valores, ¿verdad? Un valor es la recaudación total. Cuando hablamos de la recaudación total, nos referimos a los pagos de impuestos que fueron realizados en efectivo, en dinero, y también los pagos que fueron realizados mediante crédito fiscal. Si nosotros comparamos esta recaudación total, digamos, entre noviembre del 2020 y noviembre del 2019, es del 5.5%. Pero si nos vamos a la efectiva, a la efectiva, es decir, comparando exclusivamente lo que recibimos en dinero, entonces estamos en el orden del 17.7% por encima de lo recaudado en el mes de noviembre del 2019. Esto, de cierta manera, nos permite entender que estamos dentro de las proyecciones que se manejaban en lo que hace a una recuperación gradual de nuestra economía versus lo que se esperaba hace algunos meses, donde era un escenario bastante complejo. ¿O esto, digamos, podía tener cierta modificación todavía? Bueno, es importante hacer un poquitito de historia. Hay varios factores que considerar. En primer lugar, realmente, los meses de marzo, de abril, ya fueron los más fuertes, digamos, también en el de mayo, en cuanto a que tuvimos un encierro importante, total, prácticamente, donde las operaciones realmente pararon. Pararon y eso se notó en la recaudación tributaria, especialmente en lo que hace a los impuestos, digamos, de periodicidad mensual. Por ejemplo, el IVA, por ejemplo, las retenciones, por ejemplo, las retenciones que son también de IVA y eventualmente de renta, ¿verdad? Y también del impuesto selectivo al consumo. Esos impuestos fueron los que más sufrieron en esos meses. Ya a partir de junio, bueno, pero antes de pasar a junio, también es importante otro factor en esos meses, que fue las medidas que tomó el gobierno, y en específico dentro de la administración tributaria, para de alguna manera ayudar a los contribuyentes en el pago de sus impuestos. ¿Y cuáles fueron estas medidas? Y estas medidas fueron, por ejemplo, el diferimiento del vencimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, se recordará, hubieron diferimientos del IVA, hubo diferimiento del impuesto a la renta en lo que sería el IRE hoy día, hubo diferimiento de lo que es el IDU, el impuesto a la distribución de utilidades, y adicionalmente al diferimiento de los impuestos, también se establecieron mecanismos de fraccionamiento de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenías que pagar, como ejemplo, mil, digamos, como un ejemplo, mil guaraníes de IVA, la administración te da la posibilidad de fraccionar este mil, por ejemplo, en cinco pavos, en vez de pagarlo todo en el mes de mayo, como ejemplo, lo podés pagar entre mayo y octubre. Entonces, hubo un fuerte trabajo de fraccionamiento de impuestos para darse una referencia entre enero y octubre de este año, la subsecretaría estuvo fraccionando impuestos por más de 900 mil millones de guaraníes. Estamos hablando de prácticamente 150 millones de dólares, más o menos porque la cotización está un poco subiendo, pero para tener una referencia. Entonces, estos factores también incidieron en la recaudación de esos primeros meses, marzo, abril, mayo. No obstante, ya a partir de junio, se comenzó a anotar un mejoramiento y también como consecuencia directa de la apertura de las actividades de la recaudación específicamente del IVA, del IVA, un poco también del selectivo, pero fundamentalmente del IVA. Esto fue mostrando una recuperación y fue acompañando esa apertura, nosotros lo vemos por lo menos así, la apertura de las distintas actividades, y comenzar realmente a salir. Y esto se respira hasta hoy en día, hasta el mes de junio, perdón, de noviembre, donde realmente notamos que los valores, inclusive, si yo miro el IVA de noviembre de 2020 contra el IVA de noviembre de 2019, vemos que existe un saldo positivo, bastante interesante, de más o menos unos tres puntos. Y también dentro del acumulado anual, sí ya estamos en un empate técnico. Ahora, en lo que hace a las proyecciones, y hablamos justamente de las medidas que había adoptado justamente el gobierno en poder trasladar estas fechas, en otorgar esta moratoria, y de cierta manera también acompañar la situación, ¿la brecha ha ido decreciendo de acuerdo a lo que se esperaba en materia de recaudación? Totalmente, Edgar, esa brecha, esa brecha se ha ido achicando, esa brecha de recaudación efectiva hoy está en el orden de los 3.8 negativos. Si miramos la recaudación acumulada de enero a noviembre de 2019, y vemos la recaudación acumulada de enero a noviembre de 2020, la brecha negativa hoy día es del 3.8%, y nuestra estimación para diciembre es que esta brecha va a quedar prácticamente en cero, o va a quedar por debajo de un dígito, ya sea por debajo de un por ciento, ya sea negativo, y quizás, siendo un poco bien optimista, quizás positivo. Sin dudas, de esta manera podemos interpretar de que estamos bien en materia de recaudación y valoramos y destacamos también el compromiso de quienes tengan que aportar justamente y que cumplen justamente con lo preestablecido y de esto que finalmente logra el repunte en materia de recaudación, el compromiso de ambas partes con mira justamente a lograr un decrecimiento en esta brecha y por otra parte también acumular en lo que hace al incremento de las recaudaciones. Totalmente, la gente, el ciudadano hizo la diferencia en el entendimiento, yo creo de muchos aspectos, y esta es una opinión que siempre la solemos discutir y hablar dentro de las cerdas. En este momento de pandemia, creo que mucha gente se dio cuenta que la informalidad no es correcta, mucha gente, estos informales probablemente, las personas que nunca se inscribieron, que nunca registraron sus operaciones o que estando inscriptos dentro del RUB, no, digamos, de alguna manera, no declaraban o no realizaban adecuadamente sus declaraciones juradas y pagos de impuestos. Entendemos que hoy día fueron las que no pudieron acceder a muchas de las ayudas o mecanismos que el gobierno habilitó para ayudarle en este momento pandémico. Un ejemplo claro son los préstamos, los apalancamientos que se establecieron a través del Banco Nacional de Fomento o de otras instituciones, ¿verdad?, donde una persona que no está formalizada, que no tiene cómo demostrar sus operaciones o sus ingresos, todos sabemos no va a poder acceder a esos créditos, ¿verdad? O también algunos que a pesar de estar inscritos y tener un RUB, que, digamos, no están declarando adecuadamente, entonces no tienen una capacidad de pago demostrada a través de sus ingresos que les haga, digamos, acceder a esas operaciones crediticias, ¿verdad? Entonces, hay un fuerte entendimiento también a partir de la situación que tuvimos, en lo que vemos, ¿verdad? Pero también entendemos que hay gente, ¿verdad?, que ha honrado ese compromiso, esa nuestra obligación como ciudadano debe cumplir con el pago de nuestros impuestos, ¿verdad? Director, muchísimas gracias por su tiempo, valoramos su análisis y la predisposición también de conversar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Edgar, un gusto.